Ahora, Isabela fue al doctor porque le duele la garganta y la nariz. Bueno, lo que sucede es, tiene dos infecciones en los oídos y también tiene sinusitis. Así que por eso se siente malita. Me dice la doctora que no me alarme con eso del coronavirus. Dice que los niños no están afectados por ese virus ahorita. No han habido casos de niños menores de 14 años. Así que no me tengo que preocupar de eso con ella. Entonces, qué bueno que sea eso y no algo más delicado. Pero vamos a ir a la farmacia a recoger su antibiótico. Y ahorita vamos a ir a Walmart a comprar muchas cosas que quiero tener por si llegan a cerrar las tiendas. O si llegan a hacer lo mismo que hicieron en China. Que cerraron todo, no dejaban a la gente salir de sus casas como por un mes. Y entonces por eso me quiero preparar. Quiero comprar comida que puedo tener como arroz, frijoles, cosas que se pueden tener afuera del refrigerador. Y si ustedes quieren ver lo que agarro, vengan con nosotros. Entré a la tienda y estaba llena de gente. Había mucho chaos. Entonces no grabé mucho. Pero como pueden ver, todo el atún, la tuna, las sopas, medicina, vitamina C. Todo ya estaba gone. Ya no había nada. Entonces voy a ir ahorita a una tienda mexicana. Voy a ver si puedo llevar rollos de papel porque no hay aquí. Y no tenían arroz, no tenían frijoles, no tenían nada. La gente se está llevando todo. Entonces voy a ir a buscar a otro lugar y yo les enseño todo lo que compré cuando llegué a la casa. Bueno, sí tuvimos más suerte aquí en la tienda mexicana. En la tienda de comida Vallarta. No había mucha gente y todavía tenían sopa, atún o tuna. ¿Qué más tenían? Pasta. Pasta, flando. Y van a ver lo que agarramos cuando lleguemos a la casa. No sé si agarré de más, pero como mi mamá siempre dice, es mejor que sobre y que no falte. Así que no me importa si gasté de más o si agarré de más. Quiero estar preparada por cualquier cosa. Y siempre podemos comer esta comida si no la usamos en el próximo mes. La podemos usar en los próximos meses porque no se vence hasta mucho tiempo. Ahorita los veo en la casa y les enseño todo lo que compré. Les voy a enseñar lo que compramos. Miren cuántas cosas compramos. Compramos en Walmart y en Vallarta. Así que les voy a enseñar ahorita por si ustedes están pensando en ir al mandado y comprar todo lo que necesitan. Porque uno no sabe si en los Estados Unidos van a cerrar las tiendas o van a cerrar las escuelas. O a lo mejor uno no va a poder ir a trabajar. Así que hay que estar preparados. Hay que prevenir por cualquier cosa. Miren, no me juzguen. Todas estas bolsas de plástico. La razón por qué tuve que comprarlas es porque yo estaba yendo al hospital con mi niña, como saben, y no fue a la escuela. Y después de eso dije, vamos a comprar todo esto porque ayer acaban de anunciar que oficialmente sí es un pandemic. Y dije, no, pues también Trump habló en el internet y dijo muchas cosas y espantó a mucha gente. Entonces dije yo, no, no vaya a no poder comprar todo esto antes de que, no sé, digan que se tiene que quedar uno en la casa. Así que saqué todo de las bolsas de lo que compré en Walmart y dejé todo lo que compré en Vallarta en las bolsas. Para que puedan ver después qué es lo que pude comprar en Walmart y qué es lo que pude comprar en Vallarta. Aquí pude conseguir toilet paper, rollo de papel, agarré estos sausages, queso, porque voy a hacer chiles rellenos. Se me antojaron, vi los chiles bien grandes y bien verdes. Dije, no, voy a hacer chiles rellenos mañana. Así que agarré el queso para los chiles rellenos. Agarré queso cotija que tarda mucho. Mira, se vence agosto 8 del 2020. Agarré este olive oil, no tenían de otro. Agarré tomates, cebolla. La sopa agarré de diferentes. No agarré nada más de una porque dije, nos vamos a cansar de la misma. Party chicken with Tony, chicken noodle, spam, sal. Miren cuánto atún agarré. Mucho atún. A mi hija le encanta este de alferosas de Bertoli. Agarré del pato por si voy a hacer bistec, jalapeños, pan, ragú. A mi hija le gusta hacer este pan que voy a meter a congelarlo. Y claro que tuve que agarrar de este pan dulce. ¿Cómo no? ¿Tuve qué? ¿Quién va a la tienda mexicana y no agarra pan dulce? A ver, díganme ustedes. Un bolillo que mi hija quiere. Tortillas, agarré dos paquetes de tortillas. Miren, los frijoles que no tenían en Walmart. El arroz. Ajo. Taquitos. Burritos, dos burritos. Bueno, toda esta carne que voy a meter al freezer, congelador. Por si queremos hacerlo con la pasta, canar, arrachera. Mira, para hacer taquitos. Pollo, que me tarde mucho. Chulatas de puerco. Agarré un poco de todo. Mi esposo dijo que le agarrara de estos frijoles que son americanos. Agarré la medicina. Por si nos pega a nosotros tener medicina. Agarré de esto para Isabela. Una salsa de habanero ya hecha. Claro que el tapatío. Mi hija le encanta eso. Agarré fruta, naranja, de este plums y electrolytes. Por si necesitamos. Y allí sí pude conseguir de espagueti, de fettuccini, de pene. Allí sí pude conseguir eso. Y agarré también macaroni. Así que eso fue todo lo que agarré. Ya metí muchas cosas al refrigerador de lo demás. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso es todo lo que compré. Y obviamente algunas cosas no lo vamos a comer esta semana. Claro que todo esto lo traté de agarrar para que nos tarde como dos a tres semanas para una familia de cuatro personas. Comenten abajo, díganme si ustedes creen que me pasé y que estoy loca y que hice por demás. En realidad yo quiero estar preparada. Si llegan a hacer un lockdown, que significa que ustedes se queden en sus casas, no salgan, no trabajen, no vayan a la escuela. Yo quiero estar preparada. No quiero que digan eso y no tenga todas estas cosas que ahora compré. Si no llega a pasar, todo esto yo lo voy a usar en un futuro. Porque no se vence luego, luego. Así que es para prevenir. Es mejor prevenir que lamentar. Si ustedes piensan que hay algo que no compré, que debería de comprar, comenten abajo. Nada más les quiero decir que sí tengo ya máscara, sí tengo el sanitizer para las manos, tengo rollo de papel, tengo servilletas. Tengo casi muchas cosas. Nada más agarré lo que yo pensé que necesitaba, que no tenía. Si no están suscribidos a mi canal, suscríbanse abajo y denme un like, por favor. Y los veo en mi próximo video. Besitos. Hola, nada más quería terminar este video diciendo que estaba pensando, dije, ay, hice de más, o sea, compré cosas de más o no sé. Estoy haciendo mucho, me estoy paniqueando mucho. Pero cuando yo pienso, hay dos opciones. La primera opción es, si algo llega a pasar y cierran las tiendas y no puede ir uno a comprar comida. ¿Qué le voy a decir a mis hijas? Le voy a decir, mira, yo pensé, yo fui, yo compré y tenemos todo lo que necesitamos. O la segunda opción, si algo llega a pasar, es decir, perdón, pero no, no tomé todo esto en serio. No me preparé y no compré nada. Disculpa. Yo sé que tienes hambre, yo sé que tienes sed, yo sé que nada más hay poquita comida, pero con lo que tenemos vamos a sobrevivir. Entonces yo dije, pues prefiero decir, ¿sabes qué? Todo está bajo control, yo tengo lo que yo necesito. Y es más, si llega a pasar un terremoto o si llega a pasar un incendio o algo así, estamos preparados y esa comida puede estar allí por hasta un año. Alguna comida hasta tres años. Así que yo creo que es mejor estar preparados que la menta. Los veo en mi próximo video. Besitos.